Siempre se hace tarde Todo queda por decir pero se ha hecho tarde Son las 7 am Y aún no me puedo dormir y se me ha hecho tarde Y otra vez, y otra noche que no encuentro el momento de entenderte Tú eres de los de callar, de guardarse en lo que siente De quedarse como está y yo que era deponiente De soltarlo y dejarme llevar Me he quedado quieto para evitar hacerlo mal Y ahora que ya no hice nada Todo sigue siendo igual Como esa película velada Se ha quedado sin final Y si lo nuestro se apagó Puedes dejar de actuar Como si nada Como si nada Y ahora que ya no hice nada Todo sigue siendo igual Como esa película velada Que perdió su intensidad Y es que me quema por dentro Y ya no lo puedo ignorar Como si nada Como si nada Nunca es buen momento Para decir lo que piensa no es el momento Son las 11 am Ya sonó el despertador y no fue el momento Y otra vez, y otra noche que el silencio me rompe a cada instante Tú eres celos de callar De guardarse en lo que siente De quedarse como está y yo que era deponiente De soltarlo y dejarme llevar Me he quedado quieto para evitar hacerlo mal Y ahora que ya no hice nada Todo sigue siendo igual Como esa película velada Se ha quedado sin final Se ha quedado sin final Y si lo nuestro se apagó Puedes dejar de actuar Como si nada Como si nada Y ahora que ya no hice nada Todo sigue siendo igual Como esa película velada Que perdió su intensidad Y es que me quema por dentro Y ya no lo puedo ignorar Como si nada Como si nada Como si nada Y ahora que ya no hice nada Todo sigue siendo igual Como esa película velada Se ha quedado sin final Y si lo nuestro se apagó Puedes dejar de actuar Como si nada Como si nada Un, dos, tres Y ahora que ya no hice nada Todo sigue siendo igual Como esa película velada Que perdió su intensidad Y es que me quema por dentro Y ya no lo puedo ignorar Como si nada Como si nada También me quema por dentro Y ya no lo puedo Y ya no lo puedo Y ya no lo puedo ¡Y ya no lo puedo Y ya no lo puedo